En Noticias Caracol ahora hablamos con el representante a la Cámara, Daniel Carvalho, sobre los alcances de la aprobación en segundo debate de la legalización del cannabis para uso adulto en Colombia. Pues hagamos un resumen ejecutivo de lo que busca este proyecto. Este proyecto busca modificar un artículo de la Constitución que prohíbe el porte y el uso de las sustancias psicoactivas. ¿Cuál es el cambio? Estamos poniendo una excepción donde el cannabis deja de ser considerado, digamos, un producto ilegal. Esto abre la puerta a que haya un mercado regulado, un mercado legal del cannabis y así se le pueda quitar de las manos este negocio al microtráfico. Y en la práctica, ¿cómo sería esto, esta despenalización y en qué espacios? Porque es una de las preguntas más recurrentes de nuestros usuarios, personas que dicen, pero ¿cómo así? Y entonces después los vamos a ver, por ejemplo, fumando cerca de los colegios, en las bibliotecas, en las universidades. ¿Qué responderles? En cuanto a cuál sería el modelo de negocio, eso aún no se ha discutido porque primero hay que superar el tema. De la ilegalidad. Hay modelos muy estatistas como el uruguayo, donde es el Estado quien suministra esto y lo vende. Y hay otros modelos más liberales, donde es el sector privado quien hace el negocio, como en Estados Unidos o en Holanda. A esa parte aún no he explicado. Lo que sí se ha dicho mucho en el Congreso es que deberían ser las entidades territoriales, departamentos y municipios, quienes administran las ventas de este negocio, así como lo hacen hoy con el licor y con el tabaco. Hablando entonces de esos recursos que estarían en esos entes territoriales, pues, ¿a qué se destinarían? Es decir, si muchas veces sabíamos que el tabaco, por ejemplo, pagaba la salud, ¿pasaría lo mismo? Eso tampoco está discutido. Yo pienso que una parte debe destinarse a hacer verdaderas campañas pedagógicas donde promovamos el consumo responsable. Aquí no se trata de decirle a la gente qué hacer o qué no hacer con su vida, pero sí deberíamos darle a las personas adultas la información necesaria para tomar decisiones informadas y decisiones responsables. Una parte del dinero debería irse en eso. Otra parte, consideramos, podría estar enfocada en cómo reparar a todas las personas que han sido víctimas de la fallida guerra contra las drogas. Ahora, usted, representante, fue uno de los protagonistas el día de ayer al hablar de su experiencia con el cannabis. Para quienes están conectados y no saben lo que pasó, pues, por favor, expliquémosle el contexto en el que estaba hablando usted de su caso. Sí, en un momento dado se refirieron a los consumidores como personas adictas o enfermas. Yo consideré pertinente exponer mi historia de vida, ¿cierto? 25 años de consumo para mostrar que hay personas como yo, no me hace un mal ciudadano. De hecho, 90% de los consumidores de cannabis no representan ningún problema, no tienen problemas de salud. A ese 10% que sí tiene problemas, hay que darle un enfoque de salud pública. A los demás hay que darles un enfoque de libertades individuales y que nos garanticen que lo que estamos consumiendo y el lugar donde lo estamos consiguiendo es legal y tiene todos los, digamos, la garantía de calidad. Que no es el caso hoy en día donde el consumidor tiene que ir a un barrio peligroso, hablar con una persona peligrosa para adquirir un producto de dudosa calidad.